Desde el último comunicado y hasta este momento, se procesaron un total de 913 muestras, registrándose 50 nuevos casos positivos para coronavirus, que corresponden a las siguientes localidades. 24, Ciudad de San Luis. 18, Villa Mercedes. 4, Justo de Arac. 2, Merlo. 1, Juana Coslay. 1, Tilizarao. Con mucho dolor comunicamos el fallecimiento de dos personas con diagnóstico positivo de COVID, correspondiente a vecinos de la ciudad de San Luis, que se encontraban internados en el hospital de esta ciudad. Al momento, en la provincia se contabilizan 16.522 casos. Activos, 724. Altas, 15.518. Fallecidos, 280. Del total de los casos activos, 12 se encuentran en terapia intensiva, de los cuales 10 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La provincia continúa en lo que se denomina fase de distanciamiento físico preventivo y obligatorio. Con lo cual, hemos decidido ampliar el horario para realizar aquellas actividades que se encuentran aprobadas hasta este momento y extender el horario de las mismas hasta las 2 de la mañana. En este mismo sentido, los reencuentros esenciales continúan habilitados, pero también hemos decidido aumentar la cantidad de personas que pueden participar de los mismos. Recordemos que son en domicilios y hemos elevado el número de 10 a 20 personas. Y el horario también lo hemos llevado hasta las 2 de la mañana. Por otro lado, a partir del 15 de diciembre y en el marco de la apertura también de lo que tiene que ver con el turismo interjurisdiccional o la habilitación del turismo interjurisdiccional, van a quedar habilitadas las siguientes actividades. Vamos a abrir todos los parques y las áreas protegidas de la provincia, van a empezar a realizarse las fiestas de egresados conforme a los protocolos vigentes, va a haber la apertura de camping, balnearios, hoteles, alojamientos y también en este sentido vamos a habilitar los casinos. Cuando nos referimos a casinos, nos vamos a referir a los grandes casinos de la provincia a partir del 15 de diciembre. Y estos son los que están ubicados en la ciudad de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes, en la ciudad de La Punta y en la ciudad de Merlo, porque son ciudades muy turísticas. Son los casinos que son los más grandes de las provincias y que tienen protocolos estrictos que nos permiten garantizar que no va a haber contagios cuando asistan a los mismos. Otra de las actividades que vamos a habilitar es lo que tiene relación con el deporte de contacto. A hisoparse. Cada hisopado es un trabajo enorme y cuesta mucha plata. Y la inversión es enorme, pero es una garantía de que vamos controlando la situación y necesitamos que todo se haga en el hisopado. Lo vamos haciendo en el hisopado. Así que ayudemos al sistema de salud.